Música Hola amigos que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo videito Hoy os voy a traer Un par de cosillas Que a mi me encantan Y que ultimamente está saliendo muchas cosas Que si para bebés, que si para no se que Que si para no se cuantas Pero ya conocéis el mod de Pandasama Uno de sus mejores creaciones Por no deciros la mejor Que se trata del mod de partos realistas Ha salido una nueva actualización Super completa Que merece la pena que os enseñe Super completa y Super super cute Ahora que van a venir los bebés mejorados O esa nueva etapa de la vida que está a puntito de llegar Tener un parto realista Y todo el proceso de embarazo Super mejorado Y en fin Que es que lo que viene en el juego Con lo que os voy a enseñar hoy ahora No tiene absolutamente nada que ver Y mejora todo lo que está mal Con los embarazos en los Sims 4 A mi me encanta Y lo quiero compartir con vosotros Y también os voy a enseñar Los ítems del nuevo pack De CC Que ha sacado Sig Sam CC Sabéis que es uno de mis creadores favoritos Ha sacado uno nuevo Que se llama Boho Baby Y tiene que ver con Las habitaciones de los bebés Cosas infantiles Super bonitas Así que os lo voy a enseñar Vamos allá Estamos en esta Maravitupenda casa Vale Con Una sim Que os enseñé En uno de los Anteriores Mod reviews Que me encanta Ella es Esta señora de aquí Se llama Amy Lancome Que ya se ha casado Con otro buen Machote Ella se está dando un bañito Ella está maravillosa Mírala Ella está Que quiere ir a por un baby ¿Eh? Y vamos a ver ahora Si verdaderamente está embarazada O no está embarazada Y ya os empiezo a enseñar Cositas del Del mod Esta señora de aquí Es una amiga de la familia ¿Vale? Y El Noviecito Es que Nuestra Amy tonta No es ¿Ah? Mirar, mirar Mirar Deja de hablar con esta mujer Ven aquí Que quiero que te vean los viejos Bueno, vale Vámonos con Amy Que es lo que nos interesa realmente Amy querida Mírala Mira que Lucas Esta Bella La amo, ¿eh? La amo Recordad que Esta la conocéis Porque os la presenté En el vídeo Del anterior mod De La imagen del sim Y todo eso, ¿no? Y Sufrió una transformación estética Y bueno, está Bellísima Bellísima Bueno, ven Vamos a comenzar Es el día del amor Así que Que día más maravilloso Para dar a conocer A nuestros Queridos Seres Seres queridos Que Estamos embarazadas Muy bien Pues Vamos a ello Para Hacer tal cosa Nos venimos Al VC Y le damos A este Sabéis que nos salen dos El del mod Siempre te va a salir Con este Simbolito Así que Vente para aquí Vamos a hacernos la prueba Ah, no Ya ha decidido bajarse Porque ya ha decidido Ser rebelde Ay Que ha vuelto a subir Otra vez para abajo Madre mía Que mareo Vente Esto No forma parte De esta actualización Sino de otras anteriores En la que La Sim Mediante un test Como podéis estar viendo Pues Va a esperar Que el resultado Aunque ya lo hemos visto Cual es el resultado Ha dado positivo En el test del embarazo Y su reacción Es esta Ahí está Si diera negativo Pues su reacción Es en plan Que le da un poco Así tristeza Pero en esta ocasión Ella está contenta Porque Amy Está en estado ¿Vale? Ahora Panda Sama Uy Uy Gomita Gomita Tirad la cadena Panda Sama Ha hecho una cosa Muy guay ¿Vale? Y ha hecho un crossover Con el mod Del pregnancy Bueno Relationship And pregnancy Overhaul Del un pinow ¿Qué quiere decir esto? Con este mod Puedes hacer muchas cosas Pero una de ellas Es Establecer Si tu sim Quiere o no Quiere quedarse embarazada En este caso Ella Dice que estaría feliz De estar embarazada Por ejemplo Liam Tiene asignado Que no quiere un hijo En este momento Entonces Está jugando a los sims medieval Mírale Entonces Si Amy Le dice que está embarazada A Liam Él va a reaccionar mal Y esto Se va a ver En la animación Nueva Que hay ¿Vale? Pero yo quiero que reaccione bien Así que para cambiar esto Nos vamos a ir al mod Del pregnancy En relación ship De un pinow Una cosa Si no tenéis este mod No pasa nada ¿Vale? Va a haber animación Vamos a cambiar esto Por ejemplo Definir preferencias Sobre tener hijos Vamos a poner que Estaría feliz De tener un hijo ¿Vale? Esto ha cambiado Y ahora aquí Estaría feliz De tener un hijo Ok Pues ahora Es hora de ir a cita Luego vamos a la cita Con el ginecólogo Querida Ahora le vamos a comunicar A nuestro Maridito Que estamos embarazadas ¿Vale? Primero le vamos a dar un beso En plan Sorpresa Sorpresa Chalalala Ole Ole los caracoles Y luego Mientras ellos lo están haciendo aquí Nos vamos a ir a Bueno Aquí ya te sale ¿Vale? Pero si nos vamos a la sección De romántico Vamos a tener Nuevas opciones ¿Vale? Pero la que nos interesa Ahora es esta Compartir noticias Sobre el embarazo Le vamos a dar aquí Compartir noticias Sobre el embarazo Y yo me voy a retirar Un momento Para que veáis Que bonita Es la animación Habéis visto Que animación Tan tan bonita Esa es nueva Y evidentemente Forma parte De el mod Es una cosa Súper Súper Bella Vale También tenemos En la sección Del círculo De menú Del sim En romántico Otro que dice Abrazo tierno De embarazo ¿Vale? Esto Puede significar Dos cosas Hay varios tipos De abrazos Uno En el sofá ¿Vale? Que es ese Abrazo tierno En el sofá ¿Vale? Que funciona Es que se Creo que los modulares No funcionan Pero los que son normales Si ¿Ves? Otro es Si está juntos ¿Vale? Y el abrazo tierno Es en la cama Que te debería de salir También la opción ¿Vale? Bueno ya que estamos aquí Os voy a enseñar El CC De Sig Sam Es lo que estáis viendo aquí Me parece monísimo Porque hay dos cunas Porque El mod No sé si se reacciona Con cunas de otro mod ¿Vale? Por eso he puesto dos El paquete Maravilloso De Sig Sam CC Se llama Boho Baby Y mirar Que cosas tan bonitas Es la cunita Con el ¿Cómo se llaman estas cosas? Que nunca me sale Con Los chiribiris Estos Los chiribiris Mira que bonita La ballenita El panda Me parece precioso Muchas gracias a Sig Sam Por pasarme el pack Para que os lo pueda enseñar La pizarrita La La camita Esto estilo Boho Creo que me puede incluso servir Para las décadas Me parece precioso Estos balancines Que estáis viendo aquí Son funcionales Porque también ha hecho Un crossover Con Esto me encanta Que colaboren Entre sí Los diferentes creadores Ha hecho Un este Con pandasama O sea También Esto Los infantes Se pueden echar La sista ahí Pueden balancearse O sea que son funcionales Esto también es funcional Es un tipi ¿Vale? Súper bonito En el que pueden jugar dentro Mirar Las diferentes Stickers Estos son Son bonitos El sofacito Los juguetitos Esto que son como Libros infantiles El cambiador También es Me parece que es funcional ¿O no? No estoy seguro El de pandasama Sí, desde luego Y me parece un pack Súper, súper bello Y súper bonito Que viene muy a cuento Además Con todo esto Así que Chicos Vamos a veniros Aquí arriba Y vamos a hacer Una siesta Juntos Para que veáis Esta nueva interacción También Tan bonita Vale Vale Ellos se van a venir A un sofá Tiene que ser De dos plazas O demás Y la interacción Es esta Mirar que cosa Más Más bonita La embarazada Se tocaría La tripita Como veis La tripa Funciona En relación Al trimestre Vale Y lo que hacen Ambos Es dormirse ¿Ves? Echarse una siesta Juntitos Aquí en plan Amoroso No me digáis Que no es una cosa Súper bella Y súper bonito Estas interacciones Nuevas Me encanta Por cierto Todo esto va acompañado De Moodles nuevos Por ejemplo Estamos embarazados Y dice Amy está atrapada En una oleada De energía y emociones Al ver lo feliz Que está su pareja Después de escuchar Las noticias En caso de que Tu sim No quiere estar embarazado O embarazada Pues entonces Esto sería diferente ¿No? Están teniendo Un bebé Juntos Hay mucho que hacer Y mucho que planificar No puede esperar Cuidado Mundo El bebé De Amy Está en camino El abrazo Que nos hemos dado antes También tiene un efecto De sim coqueto ¿Vale? Que dice Por la siesta Abrazo acogedor Amy se despertó En los brazos De su pareja La suave luz Que se filtra Por la ventana Llena La habitación De un ambiente tranquilo El calor de sus cuerpos Apretados entre sí Ha hecho que se sienta Cómoda Y segura Amy se sintió Completamente segura En los brazos De su compañero Y no puede evitar Sonreír Cuando mira A su pareja Sintiéndose agradecida De tenerlo En su vida Que bonita Vale Nuestra carita Amy Se ha despertado In the morning Lávate los piños Le voy a decir Que se pegue una duchita Y nos vamos A hacernos una ecografía Para ello Tenemos que ir A la sección Del teléfono En Desplazarnos No perdón En la sección De casa No de desplazarnos De casa Y llamar al Obstetra Vale Y aquí Te dice Opciones de parto Esto ya existía antes Tienes que elegir Las diferentes opciones De parto Que tú quieras Máquina de cirugía Parto natural Operación necesaria Nacimiento en casa Obtener un ultrasonido Esta es la nueva opción Ultrasonido Vamos a decir Que nos queremos hacer Pues una ecografía Y aquí te explica Lo que es Una cita de ultrasonido Para el embarazo Es un examen médico De rutina Que se realiza Durante el embarazo Para evaluar la salud Y el desarrollo del feto Los ultrasonidos Usan ondas sonoras De alta frecuencia Para crear imágenes Del interior del cuerpo Durante una ecografía El técnico Utilizará un dispositivo Llamado Transductor Para transmitir Las ondas de sonido A través del abdomen De tu sim Creando una imagen En vivo del feto En un monitor Así es como Funcionan las ecografías La cita Suele durar Entre 30 minutos Y una hora Y a menudo Se realiza En el primer trimestre Y nuevamente En el segundo trimestre Le vas a decir Que si Ok Vamos Y ahora Podemos elegir Un acompañante En este caso Pues que se venga Nuestro mariditolium Y nos va a llevar Directamente Al hospital Donde tenemos Que hacer algo Importante Una vez Hemos llegado Al hospital Se nos van a presentar Se nos van a presentar Los diferentes Médicos Hostetras Y demás Bueno Que tenemos que hacer Porque aquí Como veis No está La máquina De De la ecografía Este es el hospital Que te viene por defecto Que está cayendo La de Dios Por cierto Tormentón Pues Como veis Tampoco nos va a dejar Editar Que hacemos Tenemos que ir A la consola de trucos Y activar el truco BB Enable Free Build Para que nos permita Construir en el hospital Aplicamos el truco Y ahora como veis Nos van a dejar Construir Nos van a Abrir la sección De objetos de clínica Y aquí mismo Tenemos que buscar El nuevo objeto Que incluye el mont Que es la máquina De ecografías Que es esta de aquí Máquina de ultrasonido Presentamos nuestra máquina De ultrasonidos De última generación La herramienta perfecta Para cualquier profesional Médico Que busque brindar Atención de alta calidad A sus pacientes Bla 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 Pues Tenemos que poner Esta maquinita En alguna de las salas De Bueno estas son las Estas Vamos a ponerlo Pues por aquí Vale Componer esta máquina Es más que suficiente De acuerdo Entonces Aquí se viene Lo bueno Lo bonito Si damos A la maquinita Tenemos dos opciones Preferencia de ultrasonido O iniciar ecografía Atención Porque esto es importante Y hay que saber diferenciar Si damos a iniciar ecografía Tenemos que elegir aquí Con que médico Oztetra Nos va a hacer la ecografía Entonces Tenemos que dar A preferencia de ultrasonido Y Ahora mismo Te dice Preferencia de ultrasonido ¿Te gustaría saber el sexo De tu bebé? Aquí nos lo va a preguntar Si o no Pues yo quiero que Si Que me lo diga Dímelo Lo quiero saber Todo Una vez elegido Nuestra preferencia Si queremos O no queremos Vamos a elegir Que médico Nos va a hacer La La ecografía Pues quiero que sea Rosa Ramos Que me cae bien Rosa querida Vale Aquí viene Rosa Rosa de España Viene a ayudarnos Vale Nos vamos a poner En la En la esta Que nos van a hacer La pruebita Y atención Atención ahora Si queremos que Un padre Madre Amigo O lo que sea Nos Acompañe Le tenemos que dar Directamente A unirnos ¿Vale? Cuando inicie la ecografía Que está empezando Entonces le venimos aquí Y acompañar Bueno unirnos A acompañar Entonces se va a unir A la fiesta ¿Vale? La mamá Se ha quitado Lo que viene siendo El pantalón Que lo lleva a tiro alto Pero Y Atención Absolutamente Todos Los detalles El papá se sienta Por favor Mirar esto Por favor Mirar la animación No puedo más Mirar Como se ve Por cierto Esto Va a cambiar Ahora mismo Está en el primer trimestre Si es un segundo Ya se ve el feto Si es el tercero Se ve más grande todavía Y La médica Incluso El sonidito del teclado El chisme Con el que te hacen La ecografía La cara Mirar el Padre Y La médica Te va a ir Señalando Absolutamente Todo Mirar los detalles Que no falta Ningún Detalle ¿Ves? Estar diciendo Mira ese de ahí Es tu bebé Es brutal 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 La animación Es increíble Me encanta Me parece Impresionante Lo que Lo que hace esta mujer Con sus mods De verdad Es maravilloso El padre El padre ya Se ha cansado Se va Mirar La ecografía Muestra que Tener dos bebés Sanos Creciendo dentro De ti Este es un gran Cambio Pero Estaremos aquí Para apoyarte En cada paso Del camino Es importante Que te cuides De usted Y sus bebés O sea Que te cuides Así que asegúrese De descansar Lo suficiente Comer una dieta Saludable Y mantenerse Hidratada Este es un momento Emocionante Y ocupado Pero con la atención Y el apoyo adecuado Podrá tener un embarazo Y un parto Saludable Una niña sana El segundo bebé Parece ser una niña Son dos niñas Oye Pero esta fantasía ¿Qué es? Pero esta fantasía ¿Qué es? Me encanta Es increíblemente Brutal Este mod Es Maravilloso Maravilloso Bueno Esto no acaba aquí Dice Se siente enamorada Por la ecografía Amy a veces puede sentir Al bebé Pateando En su interior Pero verlo finalmente En una pantalla Es otra cosa Aquí te has enterado Que viene Un niño Que son Gemelos Bueno Gemelas Y no solo con eso Ya tenemos La Ecografía ¿Veis que es como dos? Ay que pasada La ecografía En el inventario ¿Vale? Incluso podemos poner nombre Al bebé ¿Vale? Por ejemplo Sara Y Selena Serena Sara y Serena Así se van a llamar Vale Ahora lo que podemos hacer Es volver a casa Y decir a nuestras amistades Que pues van a ser Un bebé O dos bebés O lo que sea Ahora como tengo aquí A mi amistad Pues me voy a ahorrar eso Ya que la tengo aquí Que ella ha venido Muy gustosamente Y vamos a compartir Noticias Sobre el embarazo Atención A esta animación ¿Vale? Atención A la animación Le vamos a decir Mira amiga Estamos embarazadas Y le va a enseñar La ecografía ¿Vale? La amiga Emocionadísima Hoy Que alegría Que alegría Esto lo puedes hacer A tus amigos A tus familiares A tus padres A lo que quieras ¿Vale? Y me encanta Me encanta Aquí te dice De estoy embarazada Amy sabe que es temprano Pero debe compartir La noticia Debe informar A todos sus amigos Y familiares Sobre el nuevo bebé Bueno Estamos en Oh wow Estamos en casita Y quiero que veáis Como se ven Las ecografías ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ponerlo Aquí arriba Vamos a abrir aquí ¿Eh? Nos han dado varias copias Como podéis estar observando He vuelto A hacerme una ecografía Y Estamos en el segundo trimestre Y como veis La diferencia Del primero Al segundo Se ve claramente ¿No? Si nos hacemos uno En el tercer trimestre Pues ya se vería El feto más formado Ahí está Y ahí está ¿Vale? Recordad que son gemelos ¿Eh? Esta Pandasama se lo ha currado Tanto Que hasta Estos detallitos ¿Vale? Comprar Marco para foto A ver ¿Qué me dices? Un marco No te puedo ¿Puedo de creer? ¡Qué bonito! Me llama Vez Cállate Eh Comprar marco Para el bebé ¡Hala! ¡Qué bonito! Esto es súper bonito Me encanta Me encanta Me encanta Ahora Quiero que veáis Eh Otra cosa Otra animación Que creo que esta No os la he enseñado Le voy a poner a ella Aquí como ropa de pijamita Porque Hay una nueva interacción En la sección de romántica Que se hace en la cama Os he enseñado la del sofá Pero no la de la cama Nos vamos a romántico Abrazo tierno de embarazo Y mirad Mirad como es el abrazo tierno De embarazo Está en el segundo trimestre Recordad Se van a ir a una cama Y Atención Al Abracito Mira que bonito Ay Con todo el triponcete Que bonito Le acaricia Lo que es la tripita Ay ¡Qué lindura! Súper bonito Se dan un besito De amor Es Las animaciones Son súper Súper tiernas Súper súper bonitas Mera 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 Divino Muy bonito ¿Eh? FITNA MAG FITNA MAG Se tiras un rato ¿Eh? Se tiras un ratito Y les va a salir Una interacción Como esta Dulce Paternidad Un suspiro de satisfacción Amy cerró sus ojos Su corazón Bueno de maternidad En su caso Se llenó de amor Y afecto Tanto Para con su pareja Como para el niño Que habían creado juntos No puede evitar sonreír Mientras imagina a su bebé Dar sus primeros pasos O escucharlo Decir sus primeras palabras Y no pueden esperar A envejecer con su pareja Ver a su hijo crecer Y cambiar Experimentar juntos Todas las seguidas Y desafíos de la paternidad Que bonito Vale Durante el tercer trimestre O mejor dicho A partir del tercer trimestre A la sim Le va a salir Estrías En la barriguita Cosa muy normal Que ocurre En todos los O casi todos los embarazos ¿Veis las estrías? Se ven perfectamente ¿Verdad? Vale Pues esto se lo ocurre A partir del tercer trimestre Y en adelante Una vez que dé a luz Las estrías Van a ir desapareciendo Progresivamente Hasta tres días después ¿Vale? Ahí está Ahí lo podéis ver Vamos con el parto Porque aquí Pueden surgir Varias cosas Hay Una nueva Manera de dar a luz Que es La de nacimiento Sin asistencia Lo estáis viendo aquí ¿Vale? Nacimiento sin asistencia Y otra Que puede surgir En el nacimiento Sin asistencia En casa O puede surgir De manera natural En los otros Partos Que es un parto De emergencia ¿De acuerdo? Es decir Que no puedes tener Un parto natural Porque surge Una complicación ¿No? Hay un 10% De posibilidades De que esta complicación Ocurra cuando es un embarazo De un solo Niño o niña Y hay un 30% De posibilidades Si es un embarazo Gemelar De dos Tres O de 47 hijos Para que me entiendas Por lo tanto Voy a desencadenar Con el NCC El parto Ahí está Ha llegado El momento Del parto Madre mía El triponcio Que no es ni medio normal Bueno claro Es que son Son dos Lo que llega ¿A dónde vas mi hermano? Se ha puesto de parto Vale Aquí podemos realizar Varias cosas Para empezar a dilatar Como por ejemplo Eh Hacer fitness En la pelota Pedir Alía Un masaje En la espalda En fin Todo este tipo de cosas Pero antes Tenemos que dar A la opción De comenzar El parto En casa Le tiene que salir Ahora la sim La opción Esta Amy se está poniendo De parto Prepárate para su parto En casa Comprando una piscina De parto O almohadas De parto Esto es de Anteriores Actualizaciones Aquí te dice Que ya Ha roto aguas Esto realmente Está pasando Amy está de parto Ha roto aguas Pero ¿Dónde? Porque igual Nacimiento de emergencia Está pasando Mijos Amy podría estar Experimentando Un parto Estancado Sigue controlando La situación Y si no mejora Podría evitar Una cesárea De emergencia Teníamos un 30% De posibilidades Ha pasado Ha pasado Mira Ha roto aguas Aquí abajo Justo Siempre que hay un charco En estas situaciones Es porque ha pasado Vale Pues ahora si hay drama Ahora si hay drama De verdad Vale Lo que podríamos hacer En estas situaciones Es llamar a una partera O irnos al hospital Pero bueno Dice Algo se siente mal Sim Asustada Amy puede estar preocupada Pero parece que las contracciones Están desacelerando Recordó las palabras del médico Quien le había advertido En el parto estancado Era una posibilidad Y que podría provocar Un parto difícil y prolongado Amy no pudo evitar Pensar en los peores escenarios En los riesgos potenciales Y en su bebé Debería intentar mover O caminarse Caminar Y con suerte Las contracciones Volverán a aparecer Esto se puede revertir Que lo sepáis Aquí tenemos una opción Vale Que es llamar A la partera Aquí te va a salir La opción En el teléfono En casa Llamar a la partera O a la matrona O como lo digáis Y vamos a hacer Un poquito de fitness También Para intentar relajar Esos dolores ¿Veis estos brilli brillis? Esto es lo que tiene que salir Cuando la sim Se está poniendo de parto ¿Vale? Los brilli brillis en los pies A ver En caso de que esto No se pueda controlar La matrona Que no sé Donde diablos estará Te manda para el hospital Directamente ¿Vale? Entonces Voy a esperar A ver ¿Dónde está? Moira Fries ¿Es matrona? ¿Desde cuándo? Querida Hola Mi nombre es Fries Encantada de conocerte Estaré asistiendo A tu parto Hoy ¿Cómo te sientes? Tenga la seguridad De que usted y su bebé Están en buenas manos Bueno, no sé yo No me fío yo mucho De tu criterio Querida A ver ¿Despedir? No Espérate Despachar tampoco Aquí Revisar al bebé Pider comprobar la dilatación Voy a revisar al bebé Ya que creemos Que algo no está funcionando Vamos a Vamos a pedirle Que nos revise ¿Me puede revisar? ¿Este señor aquí qué hace? Señor, váyase Ah, que me está revisando aquí En la calle No podemos entrar dentro El ritmo cardíaco del bebé Es un poco más lento De lo que me gustaría Pero vamos a vigilarlo por ahora Es importante no entrar en pánico ¿De acuerdo? Uy Eso no me gusta Lo que acaba usted de decir ¡No! Nacimiento de emergencia Emine edita una cesárea de emergencia Porque el trabajo de parto Le ha dejado de progresar Ostras Vale, pues nos tenemos que ir al hospital Nos van a hacer una cesárea De urgencia Estamos en el hospital Bienvenida a la clínica Entendemos que esta es una situación inesperada Y estresante para usted Pero tenga la seguridad De que contamos con un equipo Altamente capacitado y experimentado Aquí en el hospital Que lo cuidará Haremos todo lo posible Para garantizar Es un parto seguro Y que no haya problemas Ni para usted Ni para el bebé Ay, Dios Ay, señor bendito Help Está Rosa Está Rosa Rosa Por favor ¿Por qué yo? Por entrar en trabajo de parto Cada parte del cuerpo de Amy Está en agonía Es el tipo de dolor En el que estaría feliz De cortarse un dedo Solo para tener algo más De lo que concentrarse Por Dios Amy está enojado con el mundo Pero también con cualquiera ¿Con quién? Amy Tú tranquila, mujer Nada Aquí no hay dilatación ni nada Rosa Póngame la epidural Rosa No me ve usted Que no estoy buena Póngame la epidural ya Aquí ha venido otra obstetra Que me están mirando Listo para epidural Allá va Mira, 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 mira Mira, saca la bujaza Ay, Dios No se mueva, no se mueva Allá va, allá va ¡Qué angustia! A ver que se viene el drama Después de tenerme aquí en el hospital Muerta de la risa A ver, por favor ¡Ay! La cesárea ya se viene Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene ¿Le puedo acompañar? Qué miedo, por favor Pobrecito La cesárea no, claro Por favor, que me está recibiendo la cesárea Mira, 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 mira Mira la otra No se está enterando de nada Claro, está anestesia Bueno, aquí Aquí si no tuviera esto censura Se ve absolutamente todo Terrible situación Cómo corta Cómo abre Ahora vais a ver cómo salen los bebés Bueno, las bebés Era Sara Y Serena Sara Y Serena Así se van a llamar Las babies Mirad qué bonito Ay, ay, ay Es que me muero De verdad Mira, mira, mira Una por ahí Una bebé por ahí Con esas uñas racas Que me tiene la madre divina Pero no, hombre Déjame que estoy pariendo La otra bebé por ahí Ay Ha salido todo bien Afortunadamente A pesar de la emergencia No pasa nada Ahora aquí viene la 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 Esta de coser Se están cosiendo Ahí están Las dos bebés Y ya te puedes ir a tu casita Alivio del dolor No te has enterado de nada Claro, con la epidural Y toda la vaina Mira, Rosa al final Ha hecho bien su trabajo Ole, Rosa Un aplauso para Rosa Rosa de España Os quiero enseñar Que Pandasama En En el En el documento Que nos pasa Con el Junto con el mod Aquí te explica Lo de las estrías Que van desapareciendo Como veis Y también te dice Que los sims Que han recibido Cesáreas Les va a salir La La cicatriz Y que poco a poco Va a ir desapareciendo Yo no sé por qué A mí esta cicatriz No me sale Lo he probado ya dos veces Y no me sale Pero La voy a escribir Y se lo voy a comentar A ver si es que O es un bug O algo así ¿Vale? Pero que sepáis Que debe de salir también Esto después de una cesárea Igual que el tema De las estrías Que las estrías sí Pero el otro no Vale He reembarazado A Amy La pobre No va a salir un trama Cuando tiene otro encima Porque quiero enseñaros La nueva opción De dar a luz En casa ¿Vale? Comienza el parto En casa Ahí está Comenzado el parto En casa Y tenemos La opción De este Nacimiento Sin asistencia ¿Vale? Ha venido rosa Rosa ¿Qué haces aquí? Bueno Pandasama también Ha habilitado Trucos ¿Vale? Si aplicamos El testing cheats Enable true Y luego Shift click A la sim Vamos a la sección De configuraciones De parto Aquí podemos Configurarlo todo Usar ropa propia Durante el embarazo Desactivar Nacimientos de emergencia Por ejemplo Deshabilitar Estrías permanentes Todo este tipo De cosas Que podemos Inducir ¿No? Vamos a dar A luz Inmediatamente Vamos a Pasar por encima El proceso de dilatación Aquí vemos que ya Ha roto aguas Y ahora lo que tenemos que hacer Es nacimiento sin asistencia Voy a dejar esto así Y lo voy a censurar Porque aquí no sale censuración Ninguna Pero el nacimiento en casa Un poco a lo bestia Es el que estáis viendo Esto lo visteis En las décadas Me habéis preguntado mucho Que de donde es De donde es De donde es De donde lo he sacado Pues es de Pandasama Y como veis Es un parto En casa Mmm Sin asistencia Ni nada De nada De nada Lo que va a pasar Es que la sim Pues se va a poner De parto Básicamente Y va a dar a luz Ella como Vamos Como cuando las pelis Dan a luz Sin nada Ni nada Pues así Es un niño En esta ocasión Y se va a llamar Víctor Aquí vamos a ver Como literalmente Se saca Al bebé Así tal cual Ala Un nuevo hijo Mirad que cute Una cosa Súper bonita La verdad Súper Súper bonita Menos por estos dos Que no se callan Que bonito Me encanta Así que Nada más Mijos Espero que os haya gustado Mucho Este Esta review De esta nueva parte Del mod Y también lo de Sig Sam Os dejaré todo En la descripción Del videito Lo de Pandasama Sale en febrero El día 10 Me parece Si no me equivoco Porque de momento Está en early access Igual que lo de Sig Sam Os dejaré como os digo Todo abajo En la descripción Del video Gracias por estar ahí Gracias por ver Un videito más Os quiero muchísimo Nos vemos en el siguiente Mua Chau